Hola que tal amigos de Rizú México, en esta ocasión vamos a resolver una duda super importante y vamos a analizar los distintos tipos de alimento que le puedes dar a tu eribebé así que si te interesa saber más de este tema, acompáñanos en el siguiente video Analizado en todos nuestros perfiles de todas nuestras redes sociales nos hemos encontrado con muchos comentarios sobre los alimentos que pueden y no pueden ingerir estos tiernos animalitos, sin duda alguna todos queremos que ellos crezcan bien y sanos es por eso que aquí te vamos a mostrar algunas de las marcas de alimentos de gato permitidas para los erizos recuerda que no todas son aptas para que ellos los consuman estos alimentos deben de ser bajos en grasa y altos en proteína ya que los ericitos tienden a engordar muy fácilmente entonces aquí te vamos a mostrar algunos de los alimentos que ellos sí pueden consumir recuerda que todo debe de ser balanceado así que debes de tener un control del alimento de tu erizo la salud de tu erizo depende en gran medida en la calidad del alimento que tú le puedas brindar y aquí vamos a empezar con dos grandes grupos el primer grupo es comida para gato si bien el erizo no es una mascota convencional no hay tantas marcas que puedan brindarles alimentos especializados para tus erizos también en ciertas ciudades o ciertos países no existen por lo tanto el alimento de gato puede ser una gran oportunidad para esta situación sin embargo dentro de la comida de gato existen también diferentes divisiones hay divisiones de comida para gato que son de pésima calidad marcas como whiskas pueden afectar mucho la salud de tu eri bebé sin embargo existe una categoría de alimentos super premium ¿cómo se clasifican? se clasifican por su calidad de la proteína no porque tengan índices grandes de proteína significa que sean alimentos buenos para tu erizo pues su calidad de la proteína puede variar en función de si es de soya si es de pescado, si es de carne de res o del tipo de proteína que tengan así que vamos a dejarte en las siguientes imágenes algunas marcas que son permitidas de comida para gato para tu eri bebé con todo lo que hemos mencionado del alimento para gato en el Izumejo creamos una mezcla de comidas de alimentos permitidos que tú puedes brindarle a tu erizo esa mezcla lo llamamos así alimento mezcla en realidad son diferentes marcas de comida para gato que puedes darle a tu erizo y lo hacemos con la siguiente finalidad sabemos que en ocasiones el presupuesto de las personas para brindarle comida a su erizo puede verse un tanto limitado y por ello hacemos esta mezcla que tiene un precio mucho menor al alimento especializado para erizo pero no deja de ser un buen alimento además el motivo de que es una mezcla es porque en ocasiones el cliente a veces ya no tiene la marca disponible en su ciudad en sus veterinarios cercanos no la pueden encontrar y el erizo a veces puede ser muy melindroso si se acostumbra a una sola marca es probable que después no quiera adquirir unas nuevas marcas pero al momento de hacer una mezcla el erizo se acostumbra a diferentes sabores y es mucho más sencillo que se pueda adaptar a otras marcas recuerda que este alimento puedes encontrarlo en nuestra tienda erizumexico.com como alimento mezcla y está en variedades de un kilo y está completamente sellado continuando con esto de los alimentos para los erizos sin duda alguna uno de los que es más sobresalientes es el masuri este alimento tiene mucha calidad porque contiene mucha proteína para tu erizo también es recomendado internacionalmente no podemos meternos con alimentos que no estén pues ahora sí que evaluados de igual forma para la calidad de tu erizo este alimento es óptimo y es diseñado para ellos ahora en erizo México ya lo manejamos en este empaque antes estaba a granel si tú quisieras adquirirlo tarda de 3 a 5 días en llegar hasta la puerta de tu hogar y tenemos envíos a toda la república mexicana es muy importante reconocer que la marca masuri pues tiene una presencia internacional que además se destaca por tener alimentos especializados para mascotas no convencionales hay para muchísimas especies y es por ello que lo recomendamos aunque existen otras marcas como lo comenta Jess vamos a preferir únicamente recomendar lo que hemos probado y que sabemos que funciona si en tu ciudad no tienes disponible el alimento masuri no te preocupes envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y seguro un asesor te puede brindar más información para que puedas tener un alimento directamente para tu eribebé ahora que ya sabes que alimento debe consumir tu eribebé ¿tienes alguna duda? ¿por qué no nos la dejas aquí en los comentarios? también tenemos nuevos programas y combos que te vamos a estar comentando el primero es erizo plus erizo plus es un combo que busca resolver el problema de las personas que no pueden encontrar sustrato y alimento te enviamos dos paquetes de comida y tres paquetes de sustrato y además tienes una llamada de 30 minutos de un asesor especializado en erizos para que te brinde la información y resuelva todas las dudas que puedas tener ¿te imaginas que sería esto? si quieres comprarlo puedes hacerlo en nuestra tienda en línea o simplemente enviarnos un mensajito a nuestras redes sociales además tenemos muchos clientes que nos pueden escribir desde otros países sin embargo nuestros productos y los seribes no podemos enviarlos porque siempre garantizamos su seguridad sin embargo un paquete muy importante es la asesoría pueden comprar asesoría de nuestros asesores y van a tener llamadas por whatsapp o mensajes para resolver todas sus dudas no importa si estás en España en Chile, Argentina, Perú, Colombia nuestros asesores llegan a todos los países y únicamente puede hacer la compra directamente en nuestro sitio web esto es para todos nuestros visitantes o que nos ven desde otros países ya que hemos estado checando sus comentarios por ahí en YouTube y nos dicen que quieren la asesoría pero no se encuentran aquí en México así que pueden aprovecharlo ahí en nuestra página web pueden checar en qué consiste y si tienen alguna duda con mucho gusto les vamos a estar resolviendo todas las preguntas que tengan vía whatsapp o en la red social donde nos comuniquemos recuerden que tenemos un nuevo reto y es el canal número uno en español que habla sobre erizos nos interesa mucho que nos apoyes y te sumes a nuestra causa así que si te gustan nuestros videos por favor suscríbete a nuestro canal da manita arriba y compártelo con todos tus amigos recuerda que en Erizo México estamos comprometidos con la salud de tu eri bebé mi nombre es Alex Serrano yo soy Yuselio Manducano hasta el próximo Erizotip